Amigos de Persiguiendo un Sueño, estamos aquí en Zona Mixta con Alphonse, jugador del equipo de Guadalupe. ¿Cómo te has sentido con este planteamiento de Jocelyn Anglomá? Muy fácil, muy fácil con Jocelyn porque él estaba un vocador increíble y ahora para él, en la posición de entrenador, está un poco más fácil para él hacerlo con ellos. Prácticamente cuatro puntos, el empate que arrancan a Canadá, después los tres puntos de hoy con esa goliza ante Cuba. ¿Cómo es el panorama del equipo? Prácticamente es el equipo sensación de la Copa de Oro, como te lo venía comentando, porque ya toda la gente está hablando de ustedes. Soy contento que personas hablas de nosotros, pero pienso que por el momento no puedo decir que vamos a ir con facilidad, pero estamos contentos de tener cuatro puntos. La semana, el próximo martes, vamos a arrugar una final contra Guatemala y pienso que si hacemos una partida serio como hoy, tenemos posibilidad de ir en la cuarta final. Sí, porque prácticamente si Guatemala y Canadá empatan como en unos minutos probablemente termine así, ustedes quedarían ya como líderes y prácticamente a nada de calificar. Tenemos que empatar contra Guatemala y el martes para ser seguros, ¿no? Sí. Vamos a hacer el máximo. Y la última, ¿cómo ves a la selección mexicana? ¿Qué se habla entre ustedes de la selección de México, que es la más poderosa de la Cunca Caf? ¿Qué me puedes decir de ellos? Pues, pienso que México es el favorito de la Cunca de Oro porque él tiene todo, los jugadores, la afición de todo el pueblo de México. Y si tenemos la posibilidad de ir en final o, no sé, contra México será como un sueño para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!